Hola fanáticos, la noticia de hoy es Deep Rising 4 recibirá una gran actualización en diciembre. El juego Deep Rising 4 recibirá una gran actualización el 5 de diciembre de 2017 con grandes cambios pedidos por los fans. El juego seguirá mejorando con la llegada de un nuevo parche que ha sido anunciado a través del canal oficial del juego en YouTube. Se ha podido comprobar la gran cantidad de novedades que incluirá este contenido que ha sido llevado a cabo en base a las peticiones de los fans. De esta manera, desde Capcom siguen inmersos en hacer de esta cuarta entrega la más divertida hasta la fecha. Uno de los elementos importantes a la hora de escuchar a la comunidad fue la inclusión de los niveles de dificultad para disfrutar de una mejor manera de esta cuarta entrega que de primeras pareció resultar demasiado complicada, algo que fue solventado desde la delegación de Capcom en Vancouver. A continuación os mostramos las próximas mejoras que recibirá el próximo 5 de diciembre. Estos son los cambios. Los psicópatas tendrán armas características propias y nuevos patrones de ataque, además de controlar a súbditos que nos molestarán durante los combates. Al vencerles podremos quedarnos con sus armas especiales. Otro de los cambios es 6 misiones de escolta en las cuales tendremos que atender a una llamada de socorro por radio y llevar a una persona a una localización segura. Al completarlas recibiremos trajes especiales. Otro de los cambios es los controles responderán mejor y Frank será más rápido atacando. Otra será la mejora de la IA de los zombies, que serán más rápidos y agresivos. Y por último un montón de cambios de menor entidad que aceptarán a las armas y a las misiones. El 5 de diciembre, además de la actualización, llegará la versión de PlayStation 4, The Racing 4, Frank Big Packs. Es una actualización que no solo va a darle algo nuevo para jugar en The Racing 4, sino que también mejorará su experiencia al jugarlo. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta. ¡Gracias!